En respuesta a su compromiso de priorizar las acciones de gobierno en tres ejes fundamentales para el desarrollo y bienestar de los guerrerenses, el gobernador Ángel Aguirre Rivero entregó mobiliario, materiales y equipo a escuelas afectadas por la tormenta Manuel, así como recursos a los 14 proyectos municipales beneficiados por el Fondo de Comunidades 2013 a través del Fondo de Comunidades Saludables y del Programa Urbano contra la Pobreza Alimentaria. En su mensaje ante presidentes municipales, diputados y sociedad civil en el evento celebrado en la unidad deportiva Chilpancingo II, el mandatario estatal celebró que en Guerrero no se hayan presentado casos de cólera gracias a la colaboración de los presidentes municipales para evitar este tipo de enfermedades, así como disminución en los mil casos de dengue en comparación al año anterior y a las muertes maternas que presentan un decremento importante. También se refirió al Plan Nuevo Guerrero que anunció el presidente Enrique Peña Nieto que tendrá recursos por poco más de 30 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres en donde el Gobierno del Estado aportará poco más de 6 mil millones para las diferentes obras de reconstrucción. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.